Tengo que librarme de ti Tengo que librarme de ti Pero es que un pozo no me dejas salir Es que un pozo no me dejas vivir Confundido con un sueño Me gustó el asco al cuello Fui chutándome las penas Fui cortándome las penas Pues para poder dormir Yo no puedo imaginar La pistola en mi cabeza La pistola en disparar La pistola en disparar La pistola en disparar Por tu canto Por tu canto de sirena Más rascaba Más rascaba como yo Que en plena espera Tiene espera Tiene espera de su dosis Me adulteras Me adulteras Te alimenta a mis hijos Por tu canto de sirena Yo voy a una cotea Mira hacia el vacío Sonríes abajo Salto al fondo del olvido Y este año busco por el dolor Disfruta tus sufrimientos Este año busco por el dolor Laberinto de sentimientos Perdido En tu laberinto Perdido En tu laberinto Nooo Noooo ¡Gracias! ¡Gracias!